El pinche hielo de la M.A.S. Lo verás tranquilo fumando lo que apetece Nacido en Tacos de Alarcón, Guerrero, México De en grifo siempre le gusta andar bien tóxico Desde los 11 años está en San Diego A los 13 inhalando Crico no lo niego A los 21 lo dejo por pura mota A veces una raya por si se le nota Se fuma como 20 leños de la crónica De la más Benamén, la yerbita única Ahí tiene una libra de la morada La Jäger, antes todavía está 10 a la semana Ahora con una saca algo bien Sabe a pura uva o y está al 100 Por si quieren probar algo de lo bueno Solo llamen saben que aquí hay puro veneno Su compa o el filoso siempre lo respalda Luchas en el barrio por todas las cuadras Logan Red Steps de San Diego Califa Tenemos Crico, Perico y Grifa Ya te la sabes perro Munder 6821 Ese hielo de la MAS San Diego, Monterrey Ahí va el siguiente pedazo Anda en la calle pintando guapata Con aerosol en la mochila y una cuarta No ocupa pierdo si le salen los ladrones A puro verga solo los azota maricones De mi Zumbay Loco, Weeper, Rivas, Dick Loco, en paz, descanse Seguimos aquí Saben que no me rajo Me dio un tiro con el Nacos Ni costillas, ni eso me querían reclutado Pero yo tengo mi click al MAC Más feria, más putas Moviéndola lo que Conocí el Tecolote A su hermano Jorge De la linda vista 13 Deja que se forque Buscando a clipos pa' pasarles el carro Pues se llevaron a varios de su barrio Somos puro pinche cabeza hueca Ya te la sabes llevamos la sangre azteca En la escuela con el Happy Logir de la 30 Le brincamos por algo que valga la pena Con el toques, el caber, el begone y el verde Saludos homies que aquí están por siempre Yo tengo Jainita y mi morrito en el cantón Todos escuchando a la WS Maratón